Queríamos sobre todo no caer en el adoctrinamiento, porque uno de los grandes miedos y una de las grandes cosas a los que se agarra el sector más rancio del patriarcado es el tema de, joder, qué chapasón, ¿no? Qué pesado, así que toda la terminología y todo el rollo y de repente es como... Entonces queríamos evitar eso precisamente para que no tuvieran esa excusa para desconectar de la serie, es decir, no caer en ese tema de os vamos a decir lo que está bien y lo que está mal, no. Aquí no juzgamos, aquí lo que estamos haciendo somos observadores de algo que está pasando en la sociedad y que creemos que genera situaciones divertidas y que a través de situaciones divertidas podemos generar debate, pero el debate tiene que partir de que la gente se ríe y se lo está pasando bien, no de las ideas previas que provocan la serie, esa es la diferencia.